Pocos saben que estos viejos periódicos o diarios de noticias valen oro para tus plantas. Hoy voy a mostrarte los usos más sorprendentes del papel de periódico en la jardinería, tanto si tienes plantas, plantas con flores, plantas de interior en el jardín o huerto urbano. Este vídeo te va a ahorrar mucho dinero a la hora de cuidar tus plantas en casa. Muévanos a todos amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Y si amigos, aunque no os lo creáis, reciclando estos papeles, estos periódicos viejitos, vamos a tener un montón de beneficios. Y es que vamos a mejorar muchísimo la salud de nuestras plantas, mejorando su crecimiento, desarrollo y por supuesto también su floración. Y así como también librarnos de las malas hierbas que afectan a nuestras plantas. Aparte de eso, voy a enseñarte a hacer un abono casero natural orgánico y cargado de nutrientes para tus plantas con estos papeles. ¡Impresionante! Pero estoy seguro de que te estás preguntando, ¿Javi, este papel no contamina la tierra? ¿Y las tintas no serán peligrosas para el medio ambiente? Pues precisamente vengo a contarte que nada de eso, al revés. Son una fuente increíble de nutrientes que lo tenemos gratis para nuestras plantas. Y es que los papeles de periódico están principalmente compuestos de pulpa de madera. Son ricos en celulosa y también contienen reciclaje de otros papeles. Las fibras de este papel, como decimos, son pulpa de madera, totalmente naturales y biodegradables. Pero seguro te estás preguntando, ¿y las tintas? ¿Qué me puedes decir de las tintas? Hoy día, las tintas de los periódicos y diarios son 100% vegetales, hechas de pigmentos naturales. Aunque antiguamente sí es verdad que se empleaban materiales muy poco ecológicos. Pero hoy día son 100% seguros y de origen vegetal. Y antes de continuar, estoy seguro de que conoces a amigos y familiares que les gustan las plantas. Pues bueno, ya sabes, comparte este vídeo con ellos porque estoy seguro de que te lo van a agradecer. ¡Wow! No me digáis que no es sorprendente. Y ahora sí, vamos con el primer uso del papel de periódico o diario en nuestras plantas. Te va a impresionar. Para uno de mis usos favoritos del papel de periódico, vamos a tomar una o dos hojas así bien grandes como estas que yo tengo aquí. Voy con la ayuda de esta regadera a mojarlas bien hasta que se hidraten. Lo importante es que cuando las toquemos se partan fácilmente, como estáis viendo. Ya verás que se empiezan casi a degradar de inmediato. Y ahora en esta maceta tengo un sustrato, tengo tierra para trasplantar mis plantitas. Y vamos a poner estos trocitos y los vamos a ir mezclando con la tierra. Revolviendo bien para que estos trocitos se separen y se integren por completo. El papel de periódico o diario es rico en materia orgánica, que es buenísima para el suelo. Aparte de eso, tienen nutrientes muy importantes como el carbono y el nitrógeno. Que ayudan al crecimiento de las plantas, mejorando la calidad del sustrato y su fertilidad para la siembra. Además, cuando lo remezclamos en el interior de la tierra, lo que estamos haciendo es mejorar muchísimo la textura y por supuesto también la aireación. Porque es muy importante de que no se compacte y que entre el oxígeno directamente a las raíces. Y esto nos lo da el periódico. Aparte, si hacemos este tratamiento, lo que vamos a hacer es que el sustrato retenga mucho más la humedad. Esto significa de que la tierra no se nos va a secar, no se nos va a estropear y sobre todo les va a durar a las plantas mucho más tiempo nuestros riegos. El segundo de los usos te va a sorprender, porque vamos a poder utilizarlo como mulchkin para evitar la aparición de malas hierbas. Por eso vamos a cortar en pedacitos con la mano los trocitos de las hojas de periódico y los vamos a poder ir colocando sobre la tierra o la superficie de nuestras macetas. Así, en torno al tallo de las plantas que tengamos sembradas. De esta manera no será tan costosa la tarea de quitar malas hierbas, ya que estamos bloqueando la luz, que son las que las hacen crecer y que aparezcan. Y aparte de dar esa oscuridad, también mejora muchísimo el desarrollo de los microorganismos benéficos en el interior del sustrato, ya que evita que se seque la tierra, mantiene la humedad y este espacio es idóneo para que favorezca el desarrollo de la vida. Como veis, es un uso muy interesante, porque de esta manera vamos a devolver la vida a sustratos que creíamos que ya estaban agotados, que no tenían recursos. Pues bueno, de esta manera los vamos a recuperar. Para el tercer truco o consejo de jardinería vamos a tomar dos o tres hojas de periódico. Las vamos a cortar a romper en trocitos como los que estáis viendo. Y esto nos lo vamos a llevar a nuestra licuadora o batidora que tengamos en casa. Vamos a ponerlo dentro y vamos a añadir dos o tres vasos de agua mineral, en función a cuántos trocitos hayamos añadido. Y ahora vamos a triturar todo el papel de periódico con el agua. Vamos a ver cómo se hace una pasta muy espesa y muy interesante, ya que es increíblemente rica en nutrientes. Pues bien, la vamos a sacar y aquí yo tengo unas bandejitas que seguro conocéis que son para semilleros, pero lo vamos a poder rellenar en cualquier recipiente. Y es que esta pasta de periódico es ideal para hacer germinar nuestras semillas, sin necesidad de tierras ni sustratos. Y es que el papel de periódico, como hemos dicho, es rico en carbono y en nitrógeno, dos componentes que ayudan muchísimo en el proceso de germinación de las plantas. Además, estos nutrientes son suficientes para los primeros momentos de la planta. Luego ya, una vez crezcan, sí que las vamos a poder trasplantar a un lugar mayor, a la tierra final, donde se van a desarrollar sin problemas. Y por último, y el cuarto consejo o uso para el papel de periódico os va a encantar, porque vamos a empezar triturando el papel como habíamos hecho antes con las mismas proporciones de agua. Lo batimos bien bien en nuestra picadora o batidora y ahora vamos a sacarlo. Esto es interesante porque podemos añadir en este punto un poco más de agua para que se mezcle todo muy bien, muy bien, que no quede una consistencia tan compacta. Y ahora ya simplemente con esto vamos a filtrarlo con la ayuda de un colador para evitar que pasen demasiados trozos, pero como veis, el agua ha quedado lleno de la pulpa del papel. Rico en células y en los componentes que hemos dicho. Ya simplemente con esto vamos a poder regar nuestras plantas como agua de riego totalmente normal. Va a favorecer el crecimiento, el desarrollo de las plantas y su floración. Una auténtica locura porque es un abono totalmente gratis al alcance de todos. Guau, no me digáis que no es increíble, dejadme en los comentarios que os ha parecido los usos del periódico. ¿Conocíais estas aplicaciones? Me va a interesar mucho saberlo. Por otro lado, ¿te ha resultado útil original el vídeo? Pues no te olvides de dejar tu pedazo de me gusta. Y eso sí, te invito a que te suscribas totalmente gratis a nuestro canal. Muchos de los que me veis todavía no estáis suscritos y ahora es el momento de hacerlo, en esta burbujita que estáis viendo justo por aquí. Por otro lado, ¿quieres ideas tan interesantes como estas? Pues te recomiendo estos otros tres vídeos del canal, que te van a gustar muchísimo. Échales un vistazo. Pues ahora ya sí que sí, huerto adictos, nos vemos en el próximo vídeo del canal. Aquí os espero con otro interesante tema, que estoy seguro que os va a encantar. Hasta la próxima amigos, adiós.